Bueno, buenas noches, otra vez de nuevo juntos, no todos parece, pero en fin, ya estarán por llegar quizás, ¿no? Uno pensaba que se asusta un poco la gente cuando plantea ciertos problemas, sobre todo a aquellos que atañen a la fe y uno parecería un poco carente de respeto, ¿no? Pero yo pienso que no, que tenemos que pensar que esto que estamos planteando es evidentemente a nivel de una concepción, una comprensión teórica-científica que quiere explicar las cosas, de manera tal que esto no implica que cada uno no pueda seguir leyendo lo que cree, ¿no? Pero sí, de alguna manera poder reflexionar sobre lo que uno cree y que me parece adecuado, ¿no? Si no lo hace con uno mismo, bien podría hacerlo los que creen, redoblando la capacidad de creer, pensando lo que lo sienten, ¿no? Bueno, yo no sé si ya es la segunda reunión que tenemos, tercera, esta es la tercera, perdón, es la tercera, sí. Hemos tenido dos ya, queríamos referirme a eso, y no sé si habrá perdido un poco el hilo, porque como hubo un poco así de discusión, de planteos que evidentemente no siguen, aparentemente una línea muy precisa, ciertas afirmaciones, después la conclusión, etc. Pienso que tal vez convendría un poco que recordáramos de qué se trataba el curso, ¿no? A mí también se me pasó el mes, dos semanas, dos semanas, y de alguna manera las cosas vuelven a su causa habitual, que es el de no pensar ciertas cosas, ¿no? Entonces yo me quedaría un poco retomar esto para ver con ustedes, evidentemente, para que ustedes me recuerden también, qué es lo que hemos desarrollado. Yo recuerdo al principio que estamos tratando el problema de la subjetividad, ¿no es cierto? Es el origen o la construcción histórica de la subjetividad moderna. Cuando hablamos de la construcción histórica de la subjetividad moderna, estamos tratando de, decía al comienzo, de incluir un saber en un área que aparentemente no está del todo cubierta, como es el campo que está presente en las ciencias políticas y en las ciencias históricas, sin más, ¿no? Ustedes recuerdan que yo les señalaba al principio que todo poder existe en la medida en que puede enclavarse, organizar el sujeto que es objeto del poder, ¿no es cierto? Es decir, nosotros todos somos objetos del poder. Entonces, si somos objetos del poder, bueno, es conveniente que nos distanciemos de ese ser objeto para el poder y pensemos en tantos sujetos, cómo el poder nos quiso hacer para estar adecuados, ¿no es cierto?, y sometidos al poder. Es decir, porque evidentemente para que nos sometamos al poder, algo debe haber hecho el poder con nosotros, como para que concedamos, ¿no es cierto?, esta relación de sumisión. Creo que está claro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ustedes, en ese sentido, fuimos desarrollando un intento que quería dar cuenta, más allá del desarrollo histórico, recuerdo ustedes, horizontal, que las ciencias desarrollan, ¿no es cierto?, distintos periodos, desde el origen de la humanidad hasta nuestros días, pasando por las distintas, en el caso del marxismo, distintas formas de producción y que culmina el capitalismo, entonces ponían, recuerda que hablamos de eso, me parece, de releve, aquellas estructuras anteriores, desde el tránsito de la naturaleza a la cultura, sin las cuales no hubiera habido la historia que existe hoy, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto era un análisis retroactivo, retrospectivo, para volver nuevamente a reencontrar la realidad actual. Es decir, todo análisis histórico parte siempre, sea cual fuera el tema que esté ocupando, por el cual esté ocupando, parte siempre del presente. Yo creo que todo, todo, y es obvio, ¿no es cierto?, todo análisis que nosotros hagamos de cualquier circunstancia, de cualquier situación, siempre es el presente el determinante. ¿Por qué? Porque el presente es el único campo de mayor densidad, densidad, si ya digo, histórica, humana, de participación, desde el cual pueden abstraerse luego aspectos de ese pasado que solamente están presentes en la medida que están presentes en el presente. Entonces, de alguna manera tiene que estar presente en el presente para que yo pueda incluirme o darme cuenta de ese presente. Y lo hago siempre de ese presente que ya es pasado. Y lo tenemos que hacer, ¿qué? Revalidando, construyendo, tratando de capacitarse en la comprensión de este campo de presente del cual nosotros formamos parte, que es la situación, como decía antes, más densa. Es la más espesa, la más compleja, la más rica, porque es justamente la única que tenemos relación directa. Es que, hablar de relación directa, yo no tengo relación directa con lo que está pasando actualmente en Indonesia, pero sí que estamos simultáneamente presentes con lo que pasa en Indonesia y lo que pasa en Indonesia tiene que ver también con lo que pasa en la Argentina, de alguna manera, porque formamos parte de un mundo global, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, aunque yo no sepa lo que pasa en Rhodesia, sin embargo, tengo que partir de que Rhodesia está presente actualmente en nuestro presente por el hecho mismo de que somos contemporáneos desde el presente. Entonces, el campo de la densidad más amplia aparece justamente desde el presente. Si yo quiero analizar el pasado, y tengo que de alguna manera hacer una abstracción, tengo que, desde el presente, tratar de leer aquello que se refiere a una situación pasada, pero ¿desde dónde lo hago? Desde actualizar en mi presente situaciones que estuvieron presentes en el pasado, pero que yo lo analizo desde los rastros que dejaron el presente. Siempre el presente es punto de partida. Si no hubiera rastros de ese pasado en el presente, yo no podría analizar el pasado ni comprender el pasado, ya sea porque dejó rastros en los libros, rastros en los monumentos, y también rastros en nuestro propio ser humano, porque el pasado de nuestro abuelo, ¿no es cierto?, está presente en nuestra propia corporalidad, ya que, de alguna manera, todavía la relación cuerpo a cuerpo la hemos vivido con ellos, y aunque no estén más, en algunos casos, sin embargo, están presentes en nuestra presente. Yo entonces tengo que volver a dar vida, sea cual fuera el sentido de lo que se vive, desde el presente. Por lo tanto, como ustedes ven, es la recuperación de un lugar fundamental. Es, por decirlo así, volver a dar importancia a lo que cada uno es. Y es lo que pasa cuando leemos un libro también. El libro está allí, negro sobre el banco, ¿no es cierto?, escrito, pero ¿qué le actualiza lo que el libro dice? El libro no habla en voz alta, ¿no es cierto?, aquello. Ni Sarmiento está hablando en voz alta, sino que está presente en aquello que le cantó en su escritura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Actualizo a Sarmiento al leer su libro, pero soy yo el que tiene que darle a esas palabras un sentido. Porque estamos viviendo, evidentemente, una época en la cual también la significación de las palabras se ha transformado. Por lo tanto, yo a partir de mis palabras actuales, del lenguaje actual, tengo que dar sentido al lenguaje pasado desde el presente, desde el presente que hablo yo. Como ustedes ven, la importancia de la, por lo tanto, de nuestra propia participación en todo acontecimiento que quiera tener o que tiene para nosotros un sentido, implica siempre la revalorización de nuestro propio lugar como sujetos, como personas. Y lo mío pasa en el campo político, y lo mío pasa en cualquier otro campo, en la economía, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a comprender yo qué pasa en el campo de la economía? Si al mismo tiempo yo no fuese sujeto de esa economía actual, ¿no es cierto?, aunque fuera a pasar economía, a partir del cual yo tengo acceso real a toda la dimensión de la economía. Y aunque, y justamente desde allí, yo puedo poner en duda lo que la teoría me ofrece. Si me dicen, la teoría del liberalismo, el neoliberalismo, es una estructura, ¿no es cierto?, lógica, coherente, que muestra científicamente la organización que la economía neoliberal trae en la creación y distribución de riqueza, evidentemente la teoría está armada. Pero cuando yo leo la teoría, hay un excedente que la teoría no contiene, pero que yo sí percibo. Es excedente de realidad que la teoría no puede dar cuenta de su estructura teórica, ¿no es cierto? Porque lo que trata de hacer justamente la teoría, esta teoría en el caso de su estructura histórica, es ocultar lo que de alguna manera solamente puede aparecer como visible para nosotros, que participamos de ella. Ahora, si nosotros dejamos de ser sujetos, como el lugar donde se elabora la verdad histórica, porque eso es lo que somos, pese al desprecio que se pueda tener por nosotros en el campo de la política, sujetos de ella en el campo de la teoría que aprendemos, en el campo de las relaciones humanas, ¿cierto? Sin embargo, lo que hay que volver a revalidar es eso. Nosotros somos el lugar donde se verifica el sentido de lo que pasa en la historia, sin el cual no había tampoco historia. Pero nosotros somos los que elaboran y formamos parte del proceso histórico que nos tiene como sujetos de una colectividad. Así que yo creo que el problema fundamental, desde el punto de vista teórico, filosófico, humano, personal, es volver a tomarlos en serio. En modento en el cual el individualismo, por lo tanto la separación, la atracción del consumismo, que impide que podamos pensar en nosotros en la vida que consumimos para satisfacer nuestras necesidades y deligarnos a las necesidades de los demás. En la medida en que el sistema a través del terror, porque hay terror, terror y miedo, ¿no es cierto? Es decir, el perder el empleo es una modalidad del miedo y el terror metido en cada uno con el cual el sistema, ¿no es cierto?, cuenta. Si nosotros no validáramos ese lugar, y no pudiéramos tampoco enfrentar este determinismo que penetra en nosotros, convirtiéndonos en un lugar del cual se nos quiere impedir pensar. Porque el terror, en su apriete terrorista, intenta anonadar la capacidad de nuestro pensamiento. Porque si osáramos pensar profundamente lo que pasa, el sistema nos excluiría, ¿no es cierto? Y por lo tanto no podríamos adecuarnos a lo que el sistema pide de nosotros, que es la sumisión, ¿no es cierto?, y la separación. Digo, la separación que viene realizándose entre nosotros de una manera muy acentuada, de una manera que destalló como dispersión, desde el terror militar. Digo, terror militar. Terror militar económico, terror militar político, terror militar religioso, terror militar de los medios, ¿no es cierto?, que no era el terror militar, era toda una estructura de dominación que, de alguna manera, todos ellos constituían el campo del cual el terror se hizo posible entre nosotros. Y con notar, y por lo tanto, la dispersión. Bueno, esto lo hemos hablado un poco ya, creo, antes. Estamos un poco redondeando. Bueno, entonces, ese punto de partida era entonces, bueno, comprender que frente a la historia, que habitualmente desarrolla y se ocupa de las figuras históricas amplias, ¿no es cierto?, que es la Revolución Francesa, Revolución de Mayo, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, siempre son estructuras colectivas, pero el problema que no se plantea la historia en ese campo, que nos describe, es que para poder pensar la historia, para poder comprenderla, tenemos que incluir otra historia que la historia no contiene. Y es historia fundamental también, y tendría que estar incluida en el acceso a la historia horizontal, que sería el acceso personal, individual, vertical, por lo tanto, que cada uno realizó como historia propia para acceder desde la niñez a la historia adulta. Si yo no comprendo cómo yo fui hecho para incluirme en la historia, yo no voy a poder comprender realmente la historia, porque la historia me hizo como adecuada a ella. En cambio, si yo comprendo, y trato de incluir en mí, la comprensión del proceso histórico que desde mi nacimiento, me fue produciendo, ¿no es cierto?, como adecuado a la historia, entonces yo estoy incluyendo mi propia historia como algo fundamental, necesario, un requerimiento para entender la historia después. Porque es la única manera que yo podré tener para poder acceder a saber por qué yo pienso lo que pienso de una cierta manera y no de otra, para decir de otra manera, por qué un católico piensa, siente como católico y vive como católico y tiene la fe católica en un país católico y no lo tiene en un país africano donde tendría otra religión, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que cada cultura forma a los sujetos como adecuado a esa cultura. Entonces, creo que una de las cosas fundamentales es la recuperación de ese poder, del ejercicio de nuestro propio poder, que comienza, aunque sea colectivo, colectivo, pero de alguna manera despertando la posibilidad individual, porque todo colectivo está constituido por sujetos, por hombres. Entonces, si nosotros consideramos únicamente el hecho colectivo, ¿no es cierto?, de la totalidad de hombres que forman parte de un sistema político, pues ahí, desde allí, lo que no hacemos es algo fundamental. Reconocer que este sistema podría cambiar o podría hacerlo diferente a lo que es, o es lo que es, porque los sujetos que forman parte de él, ¿no es cierto?, no ponen en duda o de alguna manera están de acuerdo con él. Entonces, hay que despertar, pienso yo, a despertar teóricamente, en principio, ¿no?, por lo menos pensarlo, cuál es el lugar que ocupa la subjetividad, nuestra propia subjetividad, nuestra propia individualidad, ¿no es cierto?, en un proceso que nos tiene como objetos del poder y no como sujetos productores de ese poder. ¿Está claro esto? Entonces, a partir de allí nosotros tratamos de comprender, bueno, qué pasaba con esto, ¿no es cierto?, y recuerdo a ustedes que tratamos de pensar un poco la estructura de esta subjetividad, partiendo de un esquema que habíamos dicho al principio, ¿recuerdan ustedes?, que habíamos, quizás hubiera que desarrollar un poco más hoy, porque esa es una parte del esquema, ese esquema es una parte de un campo más amplio de sentido. Creo que a partir de allí también después continuamos hablando del, después de hacer este esquema en la reunión anterior, ahora hablamos del cristianismo. Y hablamos del cristianismo porque decíamos, el fundamento de todo conocimiento parte en cada cultura de una mítica, de un mito que funda la cultura. Todas las culturas fundan, parten de un mito que es fundamento de religiones en algunos casos, pero que de alguna manera ordena el mundo. Cuando yo les mostré esta relación del hombre con el mundo, es decir, de alguna manera los hombres, antes de la reflexión teórica, organizaban y organizan el mundo en función de figuras, ¿no es cierto?, que aparecen en una narración que está presente en el Génesis. Todas las culturas, de alguna manera, toda cultura tiene una comprensión, un punto de partida imaginario de su propia organización, que se llama el Génesis entre nosotros, y que tiene también un sentido análogo en otras culturas, porque son las que dan cuenta del origen del mundo desde el punto de vista imaginario, para la gente que participa en él. Es fácil ver esto en las culturas aborígenes, ¿no es cierto?, es decir, era así que tienen mitos, ¿no?, parecería. El mito de la Pachamama, hablamos antes, por ejemplo, en el mito de origen de las culturas bolivianas, esto está ahora aparentemente muy claramente presente, o culturas aborígenes de otro tipo que también tienen un fundamento en las figuras maternas. Claro, esto parece muy claro, presente en una explicación que da Lévi-Strauss respecto a lo que él llama el operador totémico. Les digo esto para ejemplificar un poco, tienen ganas que nos metamos un poco, a pesar de que vamos esparciéndonos en realidad, vamos convergiendo para poder comprender algunas cosas. Fíjense. El totem, el totem es la figura, ¿no es cierto?, que aparece, la figura desvenerada, intocable, aunque a veces la sacrifique y demás, y que tienen muchas veces figuras de animales, ¿no es cierto?, y el totem, por lo tanto, es aquello que aparece como representando el punto de adoración, ¿no es cierto?, de elevación a lo supremo en una cultura que convierte a ese totem en toda referencia respecto a la organización del mundo y de su propia realidad. Entonces, esto es lo que Lévi-Strauss llama operador totémico. ¿Qué es el operador totémico? Es una figura que va a servir para organizar el mundo por lo menos en dos partes al principio. Si yo pongo acá como figura central, supónganse un ciervo, el ciervo como totem, tomo una figura de la realidad natural, pero si yo lo quiero convertir en centro organizador, esa figura ya tiene, de alguna manera concentrada, la posibilidad de establecer y abrir un campo de sentidos que organice toda la realidad. Por ejemplo, el totem abre, el cantanto es un ciervo, lo macho, ¿no es cierto?, y lo hembra, ¿no?, porque divide evidentemente. El totem tiene, el ciervo tiene, hay hembras y machos. Me abre lo diurno y lo nocturno, es un animal que vive de noche o que vive de día. Entonces, otra vez, lo voy a poner acá, ¿no es cierto? Este, hembra, macho, diurno, nocturno, es un animal que come, se alimenta de hierbas o de carne o de acuerdo a otra manera. Entonces, permite organizar también la realidad en carnívoros, herbívoros, ¿no es cierto? Y así van, ¿qué es? La forma de copulación, la etapa en la cual el periodo que tienen para gestar, ¿qué pasa en la...? Permite establecer también la diferencia entre la primavera, las cuatro estaciones, por ejemplo, ¿no? Porque en cada una de ellas el totem, este animal, vive de un modo determinado, ¿no es cierto?, queda preñado, entra en celos, se reproduce. Entonces, con un animal, tomando la figura de un animal, yo puedo organizar toda la realidad. ¿Me explico? El tiempo de vida, y bueno, y así todas las relaciones que a partir de aquí se van abriendo y que le permiten, tomando esa figura o tomándola como ordenadora de un orden de mundo, de mundo, digo, en el nivel ya más tribal, ¿no es cierto?, del propio mundo, respecto de la gente, la gente se va a organizar y va a comprender la realidad a partir de este totem, que es el totem venerado por la comunidad. ¿Se entiende esto? Bueno, esto es una figura fundamental, es decir, como a partir de lo imaginario, una figura viva, imaginaria, sin embargo, se van abriendo posibilidades de ordenamiento muy complejas y que permite, por lo tanto, también ponerle nombres distintos y hacer distinciones muy sutiles, que yo, las distinciones, por ejemplo, que se establecen a partir de aquí entre los tipos de animales, ¿no es cierto?, de acuerdo con su forma de pelaje, de organización, si andan en cuatro patas o andan en dos patas, diferenciar los que vuelan de los que no vuelan, etc. Y, bueno, todo esto abre una relación, el tiempo de vida, la prolongación, todo esto abre, por lo tanto, la dimensión del tiempo y el espacio también, como pensable, justamente a partir de qué?, a partir de una figura que no es una figura racional, ¿no es cierto?, porque es una figura visible, sensible, y, sin embargo, sirve a partir de ella por organizar toda una realidad. Cuando yo entonces les hablaba antes, y saquémoslo del operador totémico, cuando hablamos la vez pasada de las cuatro situaciones límites, la relación del hombre con el mundo, ¿recuerdan? Y dijimos que era con el cosmos, con el futuro, con la naturaleza y con los otros hombres, esto era una forma, si ustedes quieren, más discriminada, más sofisticada, de tratar de comprender la relación con la realidad tal como la vivimos nosotros que penetramos en ella, ¿recuerda? Y dijimos que toda cultura, repito esto un poco, lo saben ya, ¿recuerdan todos ustedes?, entonces lo doy como obvio, acá ya aparecía el nivel fundante, porque, no, el primero que aparece es el nivel convencional, ¿recuerdan ustedes?, el convencional que era que toda relación siempre aparece determinada previamente por la cultura, que interiorizó en nosotros la relación, les decía, no habría relación con los otros hombres si la cultura no hubiera interiorizado en cada uno un modo de apreciar y determinar la relación con los otros hombres, es decir, no hay, lo que nosotros vivimos como natural, que es esto, es una determinación cultural, entonces decía, sin embargo hay que llegar a la experiencia de un nivel fundante, y recuerda que les di mirar cuando uno sale al cielo de noche, y puede ser lugar de un romance, y de pronto uno mira en el cielo, y en el medio de mirar las estrellas que están allí presentes y titilando, de pronto se le descubre a uno la dimensión, ¿no es cierto?, del infinito, de aquello que nos separa, que separa la tierra del cosmos, ¿no es cierto?, y les recordaba a ustedes que es una situación en la cual aparece la angustia frente de la propia finitud, del instante, de la propia vida, la fugacidad, frente a la permanencia de todos estos, ¿no es cierto?, bueno, todo esto evidentemente hace aparecer una experiencia que nos da cuenta de que este nivel convencional tuvo que ser producto de una elaboración cultural que organizó esa respuesta como respuesta convencional y válida para los hombres de la cultura, y que dependía por lo tanto de dónde partíamos para que la relación con los demás, con los hombres, con el cosmos, la naturaleza y el futuro fuera diferente. Si nosotros partíamos de retomar el nivel fundante, la experiencia que cada uno tiene, del origen que angustiaba, ¿no es cierto?, por la presencia desnuda de esa realidad que nos superaba infinitamente, y desde allí tratamos de ver, de comprender la realidad, o partíamos desde acá, y ocultamos por lo tanto este proceso que es el retorno o la experiencia fundante. Por lo tanto, y esto pasaba en cualquiera de las cuatro situaciones límites, ¿recuerdan ustedes? Ahora, es fundamental esto, ¿por qué? Porque pone de relieve algo importante, que para poder penetrar en el campo del saber y en el campo de la relación, ¿no es cierto?, con los demás, pasando los límites de considerar como naturales, entre comillas, como absolutas y dadas para siempre las respuestas que la cultura nos metió a nosotros adentro, tenemos que pasar necesariamente por ese momento de la angustia frente al descubrimiento de aquello que dio lugar a las respuestas culturales, que se originó las respuestas culturales, pero que después justamente, o con ellas, los hombres encubrían, tapaban, o de alguna manera dejaban, se distanciaban de la angustia de ver el cosmos en su desnudez, de ver la naturaleza en su desnudez, de ver la relación de enfrentamiento con los otros hombres, y el futuro que en última instancia podía aparecer mostrando el límite de la propia vida, la muerte. Entonces, todo esto es algo que exige necesariamente una experiencia y que es dolorosa, porque penetrar y pensar exige, de alguna manera, el dolor de pasar la angustia de aquello que nos protegía, ¿no es cierto?, y que nos mantenía como inocentes frente a algo, bueno, que es muy penoso enfrentar, ¿de acuerdo? Por eso las religiones aparecen, algunos dirías, prometiendo una vida en el más allá, y es justamente la diferencia que yo le señalaba entre algunas religiones, y en el caso de la cultura de la cual está hecha nuestra propia, nuestra propia cultura, digo, bien, y bueno, tiene dos orígenes fundamentales, tiene el origen de la cultura griega, pero tiene el origen de la cultura judía, la religión judía y el origen de la religión cristiana. Entonces, habíamos que ver por qué en una aparece la promesa de la vida del más allá, que es la cristiana, y por qué en la otra no. ¿No es cierto?, y habría que mostrar, por lo tanto, cuáles son las aperturas que la religión propone, pero que tienen que ser continuadas luego por el pensamiento, porque la religión es un campo imaginario, que se basa en narraciones, que puede desarrollarse racionalmente, pero que sobre todo ha dado lugar en el occidente, ¿no es cierto?, y eso es lo fundamental, ha dado lugar en el occidente al campo del conocimiento científico racional. Tenemos que ver entonces, bueno, y es lo que poníamos la vez pasada en nuestro intento cual era, la racionalidad, la cientificidad que nosotros vivimos, tiene un fundamento mítico, ¿no?, y las ciencias que nosotros, que se desarrollan en el mundo, a que a los cuales nosotros accedemos en nuestras distintas vertientes, cuando entramos en las facultades, los que son universitarios, de sociología, de psicología, de física, de medicina y química, esas ciencias ponen de relieve que el fundamento de la racionalidad y el modo de acercarse al objeto están determinadas previamente por un mito sin el cual no serían lo que son. Por eso, de otra manera, la ciencia racional, en su ser puramente racional, científico y lógico, contienen dentro de sí una explicación que dé cuenta de si hay o no, en su punto de partida, una determinación mítica, porque el mito aparece justamente lo contrario a la ciencia, ¿no es cierto? Y es lo que hablamos una vez pasada cuando hablamos del mito cristiano y del mito judío, ¿no es cierto? Que no son considerados como mitos, recuerda que hablamos de eso también, me parece, ¿no? Yo les traje el ejemplo del diccionario de Moliner, ¿sí o no? ¿Eh? Sí, el diccionario de Moliner decía que el mito era aquella narración, etc., que se organizaban en ciertas culturas, salvo en la religión cristiana. Entonces decían que la religión cristiana no apoya, claro, no pueden decirlo porque si es la religión oficial que organiza nuestra realidad y es un acto de fe y creemos que su existencia es cierta y verdadera y es el fundamento de toda verdad, evidentemente no podemos llamarlo mito. Pero desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista del carácter científico, es evidente que tenemos que poner en juego eso para saber si realmente nos está pasando algo muy importante, que el ocultamiento del fundamento mítico de la ciencia occidental que estamos viviendo, la ciencia occidental y cristiana, y por lo tanto también del capitalismo, si el ocultamiento de ese mito no hace que nosotros no podamos criticar, comprender y transformar, ¿no es cierto? Porque aparentemente toda la estructura que da cuenta de nuestra existencia está apoyada en el campo de la ciencia que la afirma como siendo verdadera, ¿no es cierto? Y no teniendo un fundamento mítico. ¿No será que justamente el olvido de ese fundamento mítico encierra algo de destino, de destino de destrucción, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo de horror y de muerte. Es lo que hay que preguntarse, por lo menos, ¿no? Porque es lo que estamos existiendo acá ahora en un mundo donde estamos viendo que la existencia del occidente cristiano, bueno, incluido también en Israel, por lo tanto que fuera parte de ese mundo, aunque sea lo que esté ya en otras tierras, ¿no es cierto? Sin embargo, había que preguntarse si lo que está pasando actualmente, el triunfo del capitalismo y el triunfo simultáneo, es un elemento del cristianismo en el mundo, ¿no es cierto? No tiene la posibilidad de plantearnos un interrogante mucho más fundamental. si ellos no serán el cristianismo un acompañamiento del capitalismo y el capitalismo una consecuencia de una concepción mítica que está presente en el cristianismo. Por eso creo que, como pregunta es válida, ¿no es cierto? Me parece que no hay que ofenderse por eso, bueno, aunque de alguna manera tengamos evidentemente de comenzar a dudar de algunas cosas en las cuales creemos, pero no se olviden que la duda es también el fundamento del verdadero creyente. Si el verdadero creyente no dudará en algún momento, no podría, lo cierto, afirmar su fe. Porque justamente la fe es aquello que, sin independencia de la duda, pero pasa por la duda, que está siempre presente como posibilidad de que lo que él cree no sea verdadero, ¿no? Entonces, estábamos continuando, por lo tanto, en este... Recuerden, ustedes creo que esto lo hemos ido hablando, ¿no? ¿Me parece? Bueno, señora. Sí. ¿Cómo ubicaría la racionalidad, digamos, con relación a la antigua ley? Bueno, esto lo vamos a ver despacio, porque es una acotación. Este... El pensamiento occidental prolonga tanto la... Este... Los mitos judíos, que se transforman al pasar en la mitología cristiana, y prolonga también la filosofía griega, posterior a la refutación de los mitos. Después, la tragedia, la tragedia en Grecia, ocupa un siglo, y es el lugar donde se enfrenta el pensamiento racional con el pensamiento mítico. Y eso es la tragedia, y en este sentido es lo que iba a traerle como ejemplo, la tragedia de Edipo, por ejemplo, de Antígona, de Enzófocles, ¿no es cierto? Así que es, es un siglo donde extrañamente de pronto surge el debate, ¿no es cierto? Bajo la forma de expresión dramática, trágica, mejor dicho, de una representación teatral, surge en los grandes dilemas de la cultura griega. Y es a partir de allí que después, en el siglo siguiente, aparece el desarrollo de toda la filosofía griega que nosotros conocemos, Aristón, Platón, Aristóteles, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, que la filosofía griega señala de alguna manera el triunfo sobre la mitología griega, aunque la prolonga de alguna manera. ¿De acuerdo? Cuando se establece la dogmática o la explicación filosófica, teológica, por lo tanto, del cristianismo, en el origen del cristianismo, siglo II, III, lo que se toma fundamentalmente es la concepción, no de la filosofía judía, porque no existía filosofía judía, existía la religión judía, se toma la filosofía griega y se la incluye, transformándola, en la explicación del orden cristiano, de la mitología cristiana. Y eso es lo que pasa en varios filósofos y sobre todo pasa en San Agustín. San Agustín es el ejemplo más cabal de cómo Plotino, que era un filósofo, ¿no es cierto?, que hizo el tránsito de la filosofía griega y permitió que esa filosofía de alguna manera se adaptara al cristianismo. Pero lo que pasa es que había que transformar ciertos supuestos de la filosofía griega. Y si en Aristóteles era el motor, el primer motor, que aparecía organizando el desarrollo, ¿no es cierto?, del mundo, evidentemente ese primer motor no existe, aparece la figura de Dios. Pero además, no solamente la figura de Dios sustituye al primer motor, sino que también aparece en otra figura, la figura de Cristo que no tiene nada que ver con la filosofía griega. Y eso lo dice explícitamente San Agustín. Si ustedes leen San Agustín, en las confesiones, San Agustín dice claramente, ¿no es cierto?, que a la filosofía de Plotino, a la filosofía griega, hay que agregarle esto para modificarla y convertirla en otra cosa. Que es lo que pasa, y bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, toda la filosofía medieval es de alguna manera el desarrollo que culmina en la concepción aristotélica que está presente ya no en Agustín sino en este otro filósofo Santo Tomás. Santo Tomás es el que actualiza el pensamiento religioso cristiano a la filosofía griega de manera cabal y al, por lo tanto, a la concepción racional que luego da lugar a la aparición de las ciencias, ¿no?, en Occidente. Y al aspecto jurídico, etc. Entonces, hay que ver, son varios los cruces que se producen, ¿no es cierto?, que el problema es comprender esto y comprender una cosa que me parece fundamental de la cual no hablamos antes y que de alguna manera habría que retomar. Hay, existe la religión cristiana en Occidente y luego hay un momento en el cual, luego de la etapa medieval, aparece el Renacimiento y lo que se llama el Iluminismo. El Iluminismo, el que da, el que da, el que da, el que da, el pensamiento que luego aparece desde Erasmo hasta los revolucionarios franceses, Rousseau y demás, son figuras del Iluminismo, del pensamiento racional que critican, de alguna vez se distinguen, se distancian de la religión y tratan de organizar un pensamiento entre comillas ateo, un pensamiento científico. El problema es que en todo este pensamiento científico y el que aparece también en la Revolución francesa, este Iluminismo sigue desarrollándose sobre fondo del imaginario cristiano. El Iluminismo no destruye el mito cristiano, se pone al margen y le contrapone una concepción racional adecuada al conocimiento de la realidad objetiva. Y esto aparece muy claro con el origen mismo, el fundamento mismo de la ciencia occidental que es la figura de Galileo. ¿Hablamos de esto? Cuando Galileo aparece enfrentando el poder de la Iglesia, ustedes saben, ¿no es cierto? Y produciendo las primeras fórmulas y muestra que la Tierra no es el centro del universo, sino que por el contrario la Tierra gira como otros planetas alrededor del Sol. Esto como conocimiento objetivo, entre comillas, tenía una importancia metafísica y teológica fundamental. Quería decir que nosotros entonces en la Tierra estamos en el cielo. ¿No es cierto? Si el Sol era el centro del universo y no la Tierra. ¿No es cierto? Entre otras cosas. Pero ¿cómo responde Galileo a esta crítica necesariamente a esta amenaza de la religión que era el lugar donde se asentaba la verdad que no podía ser contraricha? Entonces, ¿Galileo qué hace? En uno de los prefacios introducción a un libro sobre la rotación de los astros dice lo siguiente y esto es fundamental porque es el comienzo si usted es la premisa del desarrollo de la cientificidad occidental. Téngalo en cuenta por lo siguiente. Él dice al exponer acá lo que expongo sobre la rotación de los astros yo no estoy diciendo nada que se refiera a la verdad. La verdad corresponde al ámbito de la religión y de la figura de Cristo. y de la iglesia por lo tanto. Yo lo que trato de hacer simplemente dice es un cálculo exacto. Es formidable porque es lo que vemos y es lo que ha predominado en la ciencia nuestra. La ciencia nuestra se ocupa de un cálculo exacto y luego al mismo tiempo de una aplicación instrumental que ha resultado en lo que nosotros conocemos ¿no es cierto? En la ciencia actual aplicada a la producción ¿no es cierto? De cosas y por lo tanto al utilitarismo digámoslo ¿no es cierto? Y al servicio de un sistema productivo que a través del cálculo permite comprender y organizar todos los fenómenos de la realidad salvo aquel que se refiera a la religión porque la religión sigue perteneciendo en el mundo occidental la verdad como tal a la religión. Es decir cuando la ciencia esto es importante cuando la ciencia comienza a establecer sus premisas digamos en el campo de las matemáticas del cual no soy evidentemente tan conocedor o en el campo de la física o en el campo o los átomos mismos ¿no es cierto? por lo tanto o en el campo de las de las ciencias de la vida ¿no es cierto? los organismos cuando aparece ya la teoría de la evolución de las especies ya eso nos conspira contra la la concepción religiosa pero te puede desarrollar sin embargo todo esto sin tocar la religión porque yo puedo ser científico ir a rezar todas las mañanas ¿no es cierto? a la iglesia o a de alguna manera a participar de un círculo este protestante y sin embargo después sigo en mi casa o en la universidad o en los laboratorios haciendo un cálculo exacto adecuado al conocimiento de la vida objetiva ¿por qué? porque el problema de la verdad del hombre desapareció del campo de la ciencia la verdad del hombre como fundamento del pensar científico ha quedado reducida a un cálculo exacto y ustedes lo ven todavía aún en el campo de las ciencias sociales el campo de las ciencias sociales entre nosotros no se incluye el conocimiento y el desarrollo de lo mítico de nuestra cultura ustedes métanse en cualquier lugar ¿no es cierto? de cualquier ciencia del social o de la psicología también porque vamos a llegar a ver cosas absurdas en todo esto donde es como si nuestra cultura no tuviera nada que ver con los mitos y entonces que ello se desarrolla el saber de las relaciones sociales sin partir de una crítica a lo mítico y por eso ha llegado hasta en el campo de las ciencias humanas recuerden ustedes el cálculo que aparece en la medida la metodología más adecuada para la comprensión de los fenómenos sociales está dado por la metodología cuantitativa ¿no es cierto? el cálculo de las poblaciones sí, sí todo el análisis cuantitativo ¿no es cierto? que aparece al servicio de las encuestas los índices económicos regidos también por ciertos índices cuantitativos cuyo fundamento humano no aparece no está incluido ¿no es cierto? es decir la ciencia de la economía no tiene nada que ver con el problema de la verdad del hombre absolutamente nada tiene que ver con la verdad del capital tiene que ver con la verdad que se expresa cuantitivamente ¿no es cierto? por medio de matemas o de las matemáticas por eso así entonces lo que el problema que nosotros planteamos es por lo tanto eso ¿no es cierto? recuperemos ese lugar recuperemos de ese punto de partida porque sin recuperar ese punto de partida no seremos capaces de criticar nada de aquello que nos propone la distinta ciencia porque aún el saber de la medicina es un saber también que parte de una concepción mítica que puso la verdad del hombre en un lado y después el cuerpo del hombre perteneciendo al ámbito de la naturaleza y ese cuerpo ¿no es cierto? despedazado donde se utiliza ni siquiera como una unidad orgánica sino como partes que corresponden evidentemente a la aproximación especificada parcializada necesariamente ¿no es cierto? de las ciencias que tienen que separar para comprender y después incluir pero esa inclusión no aparece nunca después el problema del análisis está presente ¿no es cierto? yo analizo un vaso analizo un corazón comprendo ¿no es cierto? toda la figura más extrema que ustedes quieran respecto al cerebro pero cuando tengo que sintetizar todo esto para incluirlo en un espacio de un cuerpo pensante de un ser que ha vivido o está viviendo una vida determinada en un sistema que lo condena ¿no es cierto? al fracaso o a la muerte o al éxito de otra manera sin embargo eso no puede transformar parte para nada del saber médico y por eso entre nosotros pudo hasta tal punto llegó el terror y el alejamiento ¿no es cierto? del fundamento mítico de nuestra realidad hasta tal punto llegó que bueno que la privatización de la medicina y la privatización del cuerpo común que está presente en la naturaleza fuera algo que pudo realizarse sin gran oposición y que está presente entre nosotros como formando parte de nuestro modo de pensar nuestro modo de pensar desarticulado despedazado tiene que ver con este cálculo exacto cuyo punto de partida para protegerse justamente del poder de muerte de la iglesia estableció Galileo y todavía está presente entre nosotros si nosotros no tomamos ese punto de partida no comprenderemos realmente ¿no es cierto? no nos preguntaremos ¿por qué es lo que la ciencia dejó en su origen de preguntarse? y cuando la ciencia se pregunta por el ser la metafísica de Heide como no se pregunta por el ser desde el punto de vista mítico se pregunta por el ser abstracto en general de la metafísica tampoco es un pensamiento situado en el cristianismo es un pensamiento Heide que era católico en el origen la mujer antisemita formó parte avaló ¿no es cierto? al principio al cristianismo nunca les dijo eso y sin embargo el pensamiento de sobre ser parecería que recupera el origen ¿no es cierto? total de bueno de lo que es sin tener que referirse al mito del cual él formaba parte para pensar el ser no sé si me explico por lo tanto atrás del ser abstracto que presenta Heidegger está también el fundamento cristiano que aparece en muchos otros modos de aproximación de esa teoría por ejemplo es una teoría donde la diferencia del hombre con la mujer no está presente y vuelve al término a pedir ¿no es cierto? hablar del último Dios que es el único que podría salvarnos es decir que toda la estructura nacional toda la figura descriptiva ¿no es cierto? de la ontología toda la última instancia termina en una especie de coincidencia y de fracaso con una determinada realidad histórica que él quiso dejar de lado como si no formara parte de su propio origen porque la tomó como origen ¿no es cierto? aquella que estaba presente en la cultura griega en medio sé si me estoy explicando un poco para acá hay diversas aproximaciones porque vienen de distintas saberes y distintos aspectos si ustedes quieren de la división social del trabajo por lo tanto pero yo tengo que hablar de manera así que un poco general y al mismo tiempo necesariamente estos temas bueno esperando que evidentemente ustedes tengan un acceso a ello de algún modo y que lo deben tener ¿no es cierto? creo que la heterogeneidad del público hace que ciertos aspectos puedan ser desarrollados y otros no pero bueno es la dificultad que uno tiene cuando está hablando a público que son diversos ¿no? sin eso que haga menoscabo para nada al contrario soy yo el que seguramente no puede acceder al aporte que ustedes puedan hacerme de la perspectiva que tienen porque soy yo el que tiene la palabra acá pero estamos tratando también al mismo tiempo de abrir un espacio y es lo que estamos haciendo y por eso a veces las clases se interrumpen un poco antes porque vamos desarrollando tantas cosas ¿no es cierto? que no creo que la medida del tiempo sea la adecuada para saber si hemos cumplido exactamente o no con nuestro deber porque hemos desarrollado más aceleradamente aquello que seguramente otros necesitan más tiempo para hacerlo creo que esta relación activa que tenemos da cuenta por lo tanto también del modo temporal del desarrollo de estas clases ¿no? este esto tiene que referirse a unas personas que pensaron eso ¿no? bueno entonces teníamos acá seguimos con esto rápidamente para rememorarlo entonces ustedes recuerdan que es esto después pasamos al campo de las ciencias ¿no es cierto? y dijimos que la ciencia realmente tiene un origen en estas relaciones con el mundo y por eso las ciencias se dividen habíamos dicho en tres grandes órdenes acá habíamos puesto así rápidamente lo voy a poner ¿no? lo físico lo biológico y lo humano las ciencias sociales por decirlo así y dijimos que acá había un interrogante que la ciencia no podía responder ¿cuál es el origen del cosmos? ¿no es cierto? de lo físico de lo no existente y bueno y hay un interrogante ¿cómo pasar de lo físico a lo biológico? aquí hay un interrogante la ciencia no pudo resolver eso a pesar de que haya hipótesis respecto de cómo la vida se origina en la materia física otro tercer interrogante es el pasaje de lo biológico al humano acá esto corresponde evidentemente al campo de las ciencias sociales históricas etcétera ¿no es cierto? tampoco está esto resuelto de una manera dogmática por decirlo así ¿no? y por último tenemos el destino acá tenemos las distintas ciencias recuerdan que abarcan la totalidad del sujeto desde la psicología economía lingüística todo lo que quiera etcétera hasta llegar a la ciencia más amplia que sería la historia bueno todo esto son aspectos recortados del campo del humano pero recortados también del campo del sujeto porque todo lo que corresponde al humano como análisis penetración dentro de esas áreas esas áreas están contenidas en todos nosotros en cada uno de nosotros está el punto de partida de aquello que luego las ciencias abstraen como un campo de un saber más preciso ¿no es cierto? y separado porque todos nosotros somos seres físicos al mismo tiempo somos seres físicos y al mismo tiempo biológicos que es decir que ha habido en nosotros somos el resultado de un tránsito de lo físico a lo biológico pero al mismo tiempo que somos biológicos somos seres humanos por lo tanto nosotros somos una unidad de la cual fueron abstraídas las ciencias abstrajeron niveles de organización de una unidad viva que es la que está presente en nuestro cuerpo histórico ¿no es cierto? se entiende esto por lo tanto el sentido que adquiere todo esto acá como sería que esto había entendido como mundo tiene que ver evidentemente en las distintas divisiones que se ha hecho de nuestra propia corporalidad de nuestra propia subjetividad de nuestro propio ser sujeto y que ha determinado el distanciamiento como si la biología fuera algo separado de la humanidad no sé si me explico como si si yo digo soy síntesis que decir yo soy el lugar el resultado ¿no es cierto? de un proceso histórico que tuvo necesariamente que producirse para que desde la materia inanimada se organizara la vida y para que desde la vida se organizara la historia y yo soy uno de un sujeto una parte por decirlo así producida por ese conjunto ¿no es cierto? que necesariamente forma parte del término de este desarrollo o no por lo tanto yo soy el lugar sintético que tengo que dividir abstraer para comprenderlo en parceras pero estas abstracciones son abstracciones que dependen ¿de qué? dependen juntamente de que yo pueda incluir ¿cuál es el sentido de la vida? ¿no es cierto? ¿qué sentido tiene este tránsito acá? ¿y cuál es el origen del cosmos? ¿no es cierto? por ejemplo y es la religión y nosotros nos ocupamos de lo mismo solamente que para ello esto está resuelto y aparece una narración que dice al principio Dios era la figura de Dios y el mundo lo cierto estaba vacío y le hace aparecer sucesivamente todo lo que aparece en él es una narración para aparecer todo lo que hay pero esa narración es una narración mítica el problema es que sobre esa narración mítica se establece una verdad que va a ser aquella que va a determinar luego el modo como las ciencias y los saberes se van a desarrollar como hablamos antes si yo en esta estructura mítica hablo del judaísmo la mujer está separada del hombre y la figura de Dios es patriarcal es el Dios único lo cierto que aparece el monoteísmo entonces evidentemente algo tiene que ver allí para que el Dios haya sustituido con la figura masculina la gestación femenina porque la mujer en el patriarcalismo que no es solamente judío sino que también corresponde a muchas otras culturas bueno ha deslindado y separado la función de la mujer y convirtiéndola en secundaria dependiente del poder del hombre del poder de un hombre hecho Dios con la figura de Dios pero si te acuerdas sí después tenemos que pasar bueno entonces el judaísmo de alguna manera parte y acá está claro el judaísmo no tiene ciencia y es lo que voy a hablar ahora la religión judía no se prolongó como ciencia porque la ciencia en occidente entre los judíos se desarrolló entre los judíos que formaban parte de Europa Occidental dominada por el cristianismo entonces los judíos no tuvieron su propio iluminismo no sé si me explico de la religión judía como no había como no había un campo propio nacional un campo terrenal una cultura que fuera específica de ellos no tuvieron la posibilidad de desarrollar su propia religión con una concepción científica que tomara como punto de partida la narración mítica judía por lo tanto tuvieron que hacerlo en donde en aquel campo humano histórico el occidente cristiano donde ahí sí porque existía ¿no es cierto? una realidad nacional o colectiva una realidad geográfica y una cultura que unificaba bajo un cierto sentido bajo una misma religión todo ese campo en ese campo sí se desarrolló el iluminismo la aparición de las ciencias sobre el fondo de la religión pero lo hizo sobre el fondo de la religión cristiana de modo tal que los los científicos que no judíos por decirlo de una manera o musulmanes los científicos no judíos que aparecen desarrollando el saber científico contra la religión cristiana apoyándose en la pura racionalidad sin embargo no criticaron el fundamento mítico y lo mantuvieron de alguna manera inconscientemente como fundamento de esa racionalidad por eso las ciencias aparecen separadas ¿no es cierto? separadas del problema de la verdad del hombre y los judíos que vivían en Europa que tuvieron que hacer y adaptarse y pensar sobre el fondo no de la propia aparición de un campo de pensamiento científico judío que hubiera dado posibilidad porque era distinta ¿no es cierto? las premisas y era distinto el imaginario era distinto el mito sino que tuvieron que aparecer adquirbiéndose a una concepción científica del mito cristiano no del mito judío y ustedes van a ver aparecer claramente en la ambigüedad que presentan los grandes autores los grandes descubridores de él eso que aparece sobre todo en el campo de las ciencias humanas por el judaísmo lo ven a aparecer en Spinoza Spinoza dice Dios es igual a la naturaleza y con eso contraría de alguna manera en su fundamento la concepción cristiana de la filosofía porque pone a la naturaleza a lo materno a lo femenino aunque sea que da el lugar original al pensar pero desde un lugar donde Dios no es solamente masculino Dios es naturaleza por lo tanto es el lugar del engendramiento de todo lo viviente ¿no es cierto? y por lo tanto hay un reconocimiento implícito que luego se va a desarrollar del lugar de lo materno y que está oculto en la filosofía misma de Spinoza pero ¿qué aparece después con Marx? y con Marx aparece lo mismo Marx tiene una teoría que desarrolla el judío ¿no es cierto? aunque ha renegado aunque este el padre se ha convertido y él no se reconociera como tal sin embargo el imaginario cultural de los judíos pasa de padres a hijos aunque sea negado ¿no es cierto? porque formó parte de una cultura también para ir a la ancestral entonces aparece en Marx justamente en una racionalidad crítica donde pone y señala y dice que el capitalismo hubiera sido imposible sin el hombre cristiano sin una concepción del hombre abstracto del cristianismo y él ataca eso y señala pero no llega a desarrollarlo ¿no llega a desarrollarlo? ¿por qué? porque todavía la concepción del mito en Marx no está llevada hasta ese extremo límite a pesar que critique a la mercancía ¿no es cierto? como una forma mítica de organización social y la ponga de relieve esto llevaría un poco más tiempo a hablar ¿no es cierto? pero es evidente que aparece allí claramente cuando Marx habla de los mitos y habla de los mitos griegos como fundamento para tratar de explicar algunas cosas que están pasando que han pasado en la historia él dice que cuando desaparece el mito y dice el mito es el producto de una elaboración colectiva corresponde a una elaboración colectiva social que crea estas figuras para ordenar la realidad ¿no es cierto? pero dice pero cuando aparece el mito cuando aparece la ciencia en occidente el mito desaparece dice ¿qué es Hermes? ¿no es cierto? cuando aparece digamos el comercio en el campo del capitalismo ¿no es cierto? y bueno muestra así varias varios mitos cuyas figuras emblemáticas se ven negadas cuando aparece dice él ¿no es cierto? frente al crédito inmobiliario es decir frente al crédito inmobiliario que habla y que tasa y que computa el valor de la edificación en la tierra ¿no es cierto? y de lo que se produce en la brilla que es comparado con un mito que podría ser el mito de Gea ¿no es cierto? como en el origen de la mitología griega es decir él dice cuando aparece la ciencia el mito desaparece y en esto evidentemente le faltó parece pensar profundamente ese aspecto mitológico de la realidad aunque lo esboza por el momento y está presente sobre todo en los manuscritos porque cuando Marx habla en los manuscritos de cómo verificar un sistema histórico los manuscritos fueron escritos cuando él tenía 24 años es la primera especulación filosófica que hace Marx de estos principios que luego se van a desarrollar entre comillas científicamente él dice lo siguiente para verificar el sistema de producción él analiza el sistema de producción capitalista en un abordaje primero ¿no es cierto? dice todo el sistema de producción se verifica en dos extremos por una parte la relación del obrero con el patrón que serían las redes sociales de producción pero por otro lado dice se verifica en la relación del hombre con la mujer es muy extraño esto ¿no? que un sistema social histórico encuentre su modo de verificación es decir de ser verdadero falso ¿no es cierto? en el modo como son coherentes las relaciones o incoherentes las relaciones entre el patrono y el obrero que ahí aparece una incoherencia fundamental de sometimiento pero también la busca en la relación del hombre con la mujer las hace similares las hace similares en el sentido de verificadoras de una cultura de una historia de una por lo tanto de una organización social esto lo fue desarrollado después y sin embargo él mismo no lo desarrolla por decirlo así luego él cuando desarrolla ya el aspecto teórico en el capital y sin embargo aparece presente en algunos aspectos de otra obra intermedia como serían los fundamentos de la crítica de la economía política bueno no voy a entrarme en esto porque no quiero tampoco aparecer exudando ciertos conocimientos que si bien tiene sentido me parece necesario relacionarles y mostrar lo que existen entonces este vean ustedes por lo tanto que de la narración mítica depende el punto de partida del desarrollo racional de la ciencia que a partir de allí desprendiéndose del pensamiento meramente imaginario quiere desarrollarse como un saber racional científico entonces por eso digo la ciencia judía en realidad no existe porque no existe un iluminismo judío no existe un modernismo judío la modernidad judía está tomada prestada de la modernidad cristiana del occidente cristiano esto lo acabo un poco de pensar últimamente frente a ciertos problemas uno va pensando estas cosas a medida que van apareciendo la posibilidad de ahondarla ¿no cierto? y no hay un pensamiento organizado cada uno organiza a su manera y por eso uno en última instancia está trayendo a ustedes tantas pequeñas aparentes derivaciones pero que tienen que ver y confluyen todas al problema o en el problema que estamos tratando de lucidar acá ¿no cierto? así que si me siguen un poco y después nos preguntamos con cierta tolerancia voy a tratar después de llegar a una síntesis donde todo esto de alguna manera aparezca ya más comprensible ¿cómo volvería a ser la razón que está haciendo usted a por ejemplo Biggestad y a tuya? bueno no pero no puedo ahora te metes en un tema muy específico pero tengo que comenzar a dialogar solo con vos por una pregunta particular tuya que no incluye la preguntar de los demás ¿te das cuenta? poner una pregunta muy específica así que tenemos que dejarlos por otro momento ¿te parece? o después lo hablamos como quieran si puedo contestarlo evidentemente ¿sí? ah no me quieren nada no me quieren nada no me quieren nada porque esto tiene conclusiones también importantes ¿no cierto? no me quieren mucho no pero en fin este algunos sí evidentemente sí otros muchos no pero no importa después les cuento eso sí perdón más fuerte acá hubiera sido necesario el micrófono que ustedes no consiguieron sí ajá claro hay lo que se llama los iluministas o los modernistas judíos pero que toman como Mendelssohn toman lo cierto lo que recibió en Alemania por ejemplo judíos muy asimilados del pensar este del este occidental ¿no? del iluminismo del modernismo occidental yo no sé dónde iba cuando hablé de todo esto si me dejás pensar un poco me parecía que iba a decir a la gente que el hecho a cual le había hecho pensar esto desde no hay digno o un que pareció que bueno ya vendrá ya vendrá disculpame no le dame me permiso un poco también este si 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 pero la única cultura la única cultura que desarrolló la ciencia tal como la conocemos es la cultura occidental claro ¿cierto? por eso y hay que además al mismo tiempo como el capitalismo se expande el capitalismo está fundamentado en la ciencia occidental y va avanzando lo cierto hasta China que yo fíjate vos que ahora tienen que estar produciendo porque están está vasallando todo y destruyendo todas las culturas te diría ¿no cierto? es formidable este movimiento destructor que empezó en Occidente ¿no? este no lo decía esto porque me parece estaba pensando la vez pasada no sé si tiene el punto esto te contesta a vos ¿no? que claro estuve hablando la vez pasada en una en la presentación de un libro de una entidad judía ¿no? este y estaba presente un militar de uniforme ¿no? este me extrañó entonces después estuve pensando este que ahí desarrollé esto claro fíjate vos los judíos los judíos hablan de la yoa el enriquecimiento judío que tiene 2000 años de existencia no habría yoa que es el término también de una consecuencia occidental y cristiana porque se produce en la Europa occidental y cristiana la yoa no hubiera habido yoa si no hubiera sido porque el cristianismo instauró en Europa la persecución al judío ¿no cierto? estamos pero cuando uno piensa que los judíos hablan de eso y vivimos acá en Argentina y nuestros padres llegaron a Argentina nuestros abuelos llegaron a Argentina lo que no ponemos de relieve es que es la misma cultura que nos convirtió en decanos de la persecución ¿no cierto? de la persecución cristiana occidental porque nosotros formamos parte también de otros perseguidos más recientes que tienen 500 años de existencia de persecución y que estamos habitando un mismo territorio sin ponerlo de relieve es el cristiano el cristianismo occidental que de alguna manera provocó el antijudaísmo en occidente desde hace 2000 años y por lo tanto el aniquilamiento final es el mismo que trajo con esa misma concepción la destrucción y el aniquilamiento de la cultura indioamericana y sin embargo no lo hacemos presente y sin embargo los judíos se olvidan de eso cuando hablan de la propia aniquilamiento por eso digo nosotros somos en última instancia podemos aparecer como los decanos de la destrucción del aniquilamiento sobre los occidente cristiano sobre los judíos pero hay otros pueblos que también fueron aniquilados por la misma ¿no cierto? el mismo ímpetu destructivo y aniquilador que tuvieron esos mismos cristianismos en su despertar capitalista ¿no cierto? también posterior en la América que vivimos ¿no cierto? ¿no cierto? en esto de la ligazón de cristianismo y el movimiento de capitalista por eso bueno vamos a esto si me dejás lo vamos a ir desarrollando no puedo simultáneamente voy a tratar de explicar todo esto ¿no cierto? bueno no sé les dije que la concepción que se tuviera acá dependía dos tipos de sujetos dos tipos de individuos ¿no cierto? un individuo este es indido donde la naturaleza perdón donde la cultura o la historia el espíritu más bien estaría separado y en contradicción con la naturaleza depende de la respuesta que demos a esto si yo digo el espíritu lo que aparece en este campo analizado en sus diversos niveles si toda esta actividad espiritual es algo que Dios escanció en el cuerpo ¿no cierto? dio un hominidio del cuerpo que una mujer natural produjo y donde el espíritu patriarcal del hombre introdujo en él el espíritu cosa que pensaba Aristóteles por otra parte y piensa la iglesia y pensamos mucho al parecer ¿no cierto? esto da como consecuencia un sujeto dividido dividido que al mismo tiempo participa de dos mundos no solamente de uno como estamos tratando acá de ver participa de un mundo donde existe lo absoluto claro porque estos valores espirituales no tienen origen son divinos absoluto divino y al mismo tiempo infinito porque no tiene nada que ver con la finitud del cuerpo que en el cual se escanciaría como les dije antes los valores espirituales y el orden espiritual este cuerpo sería un soporte por lo tanto el cuerpo formaría parte de otro mundo que sería el mundo de la naturaleza el mundo de lo finito el mundo de lo perecible por lo tanto y el mundo de la muerte ¿se entiende esto? es decir por decirlo de alguna manera todos nacemos así como dualistas en nuestra cultura y de alguna manera la mayor parte quedamos en dualistas porque el corte este es muy brutal a partir de la represión y de la organización que tenemos desde el origen mismo de la familia en nuestra cultura y eso es lo que trataré de mostrar después ¿no es cierto? pero si nosotros decimos después que si esto no está explicado por la teoría de que Dios crea al mundo ¿no es cierto? y crea también al hombre y el sentido del hombre es la salvación como podría ser en Occidente ¿no es cierto? decimos entonces que ese hombre este sujeto que está acá si realiza un proceso de transformación histórica retomando la determinación que él recibió pero transformándola como decía antes por el conocimiento de su acceso a la cultura y recuperando la historia de su propia formación este hombre se descubriría entonces hecho de naturaleza cuerpo y espíritu que hace un tránsito dentro de su propia corporalidad ¿se entiende esto? si yo nazco natural por decirlo de alguna manera entre comillas nazco desde el semno de mi madre aparezco ¿no es cierto? en San Ignoriente y demás con el grito de desesperación que habilita la entrada en los pulmones del oxígeno que me permite seguir viviendo y bueno y a partir de allí es la cultura la que penetra ¿no es cierto? esta cultura es lo que yo de alguna manera puedo comprender después como constituyéndome como escindido porque está dentro de la familia patriarcal y la cultura patriarcal mientras yo hago un análisis de eso puedo comprender entonces que no es mi cuerpo que al desarrollarse como cuerpo que la naturaleza de alguna manera hizo surgir en la corporalidad de una madre que es cultural pero al mismo tiempo natural en el sentido de materia podemos comprender entonces que hay un tránsito y por lo tanto no hay una exisión no hay dos mundos hay un solo mundo un solo mundo que trataré de comprender por lo tanto como y esto es lo que retoma lo anterior como teniendo simultáneamente tres o tres mundos en el mismo mundo está el mundo de lo físico de lo cósmico el de las estrellas y demás que hablábamos antes pero dentro de ese mundo aparece una transformación en el mismo mundo ¿no es cierto? si hay una discontinuidad en la continuidad que es el mundo de la naturaleza los seres vivos ¿no es cierto? de lo cual podemos seguir la formación desde los seres unicelulares hasta los mamíferos y bueno naturalmente el hombre que se pone como última producción y por último llegamos a la totalidad de lo histórico pero ven ustedes que estos tres mundos están formando parte del propio mundo y diferenciándose ¿por qué? por esos tránsitos que responden y van a ser contestados de una manera diferente en la construcción que tiene el científico que aborda todo esto si yo me convierto en científico desde acá no es lo mismo que me convierto en científico desde acá y esto lo vamos a ver la próxima vez cuando tengo un esquema diferente ¿de acuerdo? ¿se entiende esto? entonces esto es el monismo y este es el dualismo entonces el problema es que este sujeto no puede pensar lo mismo que este y que desarrollará una ciencia distinta a esta y que desarrollará una vida también distinta a esta ¿se entiende esto? no formaremos parte de dos mundos sino de un mundo que comprendo que se ha ido transformando y en esa transformación podré comprender la mía propia y la de las sociedades y por lo tanto ir concebiendo la realidad como una realidad lo más sutil que tiene también el movimiento y la cual yo participo también como el lugar donde se elabora es la verdad ¿me explico? estamos por llegar ya a las media justo ¿o vio? bueno paramos acá y seguimos después gracias gracias